Muy buen día a todos, bienvenidos sean. Para mí es un placer dar en este día la bienvenida al recinto, al licenciado José Eduardo Galavís Ibarra, presidente del Observatorio Quintana Roo, ACE. Bienvenido sea. Saludo al maestro Rubén Azueta Costa, titular de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y también al señor Juan Manuel Ramos Mejía, presidente de la Fundación Redes V Poder, ACE, y quien fungirá como testigo de honor en la firma del convenio para el impulso del Parlamento abierto entre Congreso del Estado y el Observatorio Quintana Roo, ACE. Celebro la presencia de todos ustedes, nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este recinto. El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto. Quiero iniciar mi mensaje en esta tarde con esta cita del expresidente Barack Obama. para poner en contexto la importancia de la ciudadanía en la vida política, pública y democrática de un país y de una región. Efectivamente, en la actualidad, esta participación ciudadana va mucho más allá de ejercer el derecho al voto. Y esta actividad se materializa a través de mecanismos y herramientas que promueven la participación ciudadana y logran el empoderamiento de la sociedad. Un claro ejemplo es la contribución que hacen los observatorios ciudadanos como Quintana Roo hace, ya que inciden efectivamente en las acciones de las autoridades y coadyuven a marcar el rumbo de la comunidad que hoy está exigiendo. El convenio que se firmará aquí será una sana medida de presión de la sociedad para que, como una instancia del poder público del Estado, el Congreso perfeccione su marco jurídico para que sus instrumentos de transparencia y rendición de cuentas sean verdaderamente efectivos. Hay que reconocer que durante la pasada legislatura se echó a andar el sistema anticorrupción del Estado en armonía con los grandes cambios que se estaban dando sobre este tema a nivel nacional. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para llegar a un Estado deseable en donde la corrupción y la impunidad sean cosas del pasado. Los invito para que juntos hagamos este esfuerzo. Por otra parte, si bien ya contamos con un marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas, la sociedad exige mayores acciones del gobierno a fin de contar con más información pública, cierta y confiable respecto de los temas que atañen a la administración pública, en este caso al Congreso del Estado y que tienen un impacto entre la comunidad. Es fundamental transitar hacia el ejercicio pleno de principios como el derecho a la información, la accesibilidad y pronta difusión de toda la información que genere el Congreso y todas aquellas acciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas desde aquí, desde esta soberanía. Finalmente, hay que decir que nuestra Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana ya contemplan la figura de la Iniciativa Ciudadana. Sin embargo, es de gran importancia que se fortalezca esa participación de la gente a través de organismos como Quintana Roo AC, ya que promueven el cumplimiento de estos principios como un derecho fundamental y generan sanos espacios de convergencia, discusión y, por supuesto, de resultados tangibles para la sociedad. Sean muy bienvenidos todos ustedes a su casa. Muchas gracias.